Pongo un chido de unas partiditas, a ver si ganamos Puras tarres Puras tarres vamos a ganar Dice que no me exige muchos saludos Y espero que te la estés pasando muy bien con este frío La verdad no ángel, la verdad no me la paso Nada bien, nada, nada, nada bien ¿Se puede jugar con Nintendo o con Xbox? ¿Quién sabe? Eso si no lo sé Dímelo tú Iba a decir, ¿dónde caemos? Pero estoy jugando solita Señores, me voy a Sociedad, vamos a solidar la muerte Esta es la última partida que me ha hecho La última, la última, la última y me voy Nos vamos Al infinito y más allá Al infinito y más allá Lo más seguro es que venga gente Porque siempre a donde caigo viene gente Este loot que traigo está muy bonito Muy, 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 muy El mando ya valió ¿Qué IQs? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Lo tiraste Oye, la data sí me hizo emperrar el Omega Así que una disculpa Una disculpa a las personas con esta mierda ¡Wey! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ni un puta cofre de mierda Ni uno Ni un cofre, güey Ni uno, ni uno Ninguno le atiné, güey Miren, podríamos La estrategia Ahorita voy por ellos Ahorita voy por ellos, ¿no? Hay que se maten Hay que se maten Y ya ahorita entro yo Porque necesito otra arma, güey Necesito otra arma Me sale puro subfusil, güey Está bien tipo 7 en adelante Ya vamos a pasar la noche Pero no sé por qué Habéis sido tentativas Ayer porque fui con mis abuelos Porque no siempre juego, güey No siempre juego, güey No siempre juego, güey Gracias, Fede, por el superchat Muchas gracias Muchas, muchas gracias Esta es una escopeta Está arriba el vato, güey Hay un sorbete, sorbetín Esto lo tiene Me falta un vato Que está al fondo Quiero esa escopeta, güey Y a ver si es cierto Que mejoraste Me falta este vato Fuck Fuck these punks Hoy sí me puedo desvelar Me pareció como si alguien Me hubiera ido allá Pero ¿qué se me hace Que está acá abajo, güey? Mamón, cabrón ¿Dónde está el mayate, güey? Está acá enfrente, güey Pero no sé dónde Se me perdió el cabrón, güey Me llegó de este lado Yo lo sé, yo lo sé, güey Según yo Porque igual y luego Invento pendejada, güey Voy a otra cosa Estoy jugando sin volumen ¿Qué pedo con eso? Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Almayate Es lo que me interesaba, güey Pero no quiero gastarme las balas Está acá atrás del arbusto Cs Saber Cs 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 B ¡Vengo materiales! Necesito escudo, güey Tengo escopetas o fusil Estoy dentro de zona, sí estoy dentro de zona Vale, por pinche Mayate que se me estaba escondiendo Gracias otra vez a Shinsuke ¡Shinsuke por el superchat! ¡Gracias, muchas gracias! Oye, ¿cuál es tu perfil, Shinsuke? Se me olvida, ¿cuál es tu perfil? Gracias, gracias Esto requiere ¿Saben qué? Podemos poner la trampa No, no se puede No se puede, no se puede La podemos poner en el piso, ¿no? No, no creo que sean tan imbéciles Como para caerse Aparte no hay ningún cofre, bueno No sirve No sirve Eres el de The Walking Dead, ¿no? Uy, borré los mensajes Que me pusiste Cada vez siempre hago eso, ¿eh? Así que no, no te sientas triste Borro los mensajes Eres el de The Walking Dead Ahorita echamos un 12 Güey, se me olvida Que está la maldita espada, güey Se me olvida ¿Saben qué? Si necesitas material Si te vas a enfrentar A un vato de la espada O cualquier otra persona Necesitas recursos, güey Recursos naturales Marcaron el loot Los perros Me tengo que mover a zona Tengo grieta Pero no la quiero utilizar todavía Tengo frío, güey Mira, que hay un cabrón Con un Créanme, señores Que el día que quiten Las avionetas Y Va a ser una de las mejores cosas Que hagan en Fortnite No es mala idea El tema de las No es mala idea Pero La verga Un fucking rocket Güey Güey, no tengo balas No tengo balas ¿Por qué, Kakaroto? ¿Por qué no tengo balas? Me mames, me mames Hay que se maten, güey Necesito más recursos Y cualquier cosa Me meto en grieta, güey No hay que ver El vigilante Del aula Ah, la verga Ahí está la espada, güey Ah Ok GG Es el vigilante De la espada Viene por mí No lo vienes por mí Se alejó Se alejó Pero no estoy en el youtuber Cualquier cosa Utilizo mi ash Bajo la manga, tío Mira lo que me acabo De encontrar, tío Coño, coñito No, 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 no Me llevo este Listo, sus cosas Sus cosas ¿Me puedo llevar la avioneta? No, yo no tengo sniper No seas mamón, güey Yo no tengo sniper Acabo de ver uno, pero Vamos a construir aquí Nada es para Nada es para hacer La de Viene zona Pero me llevo esto Necesito meterme un poquito más a zona Pero donde no esté la espada, güey Porque solamente voy a tener un rocket Y se lo voy a tratar de plantar Cuando casi no tenga seguridad Me voy a zona Me voy a zona, güey Y si puedo quedar en montaña Mejor, güey Y si puedo quedar adentro De zona Mejor, eh Si puedo bordear Y aplicarla Me da igual, señor Pero no me quiero topar Al de la Bien, la podemos jugar acá Con estrategia En lo que acomodo mis cosas Porque siento que tengo Un desmadrito Se cayó eso Tengo esto Tengo un rocket Estoy dentro De zona Si pudiera localizar Alguien Aquí podemos meter Trampovich Pero no baja hasta acá ¿Va? Creo que le acabo de regar Los picos No bajan hasta acá Pues yo siento que ya Hice más de lo que Podría haber hecho ¿No? ¿No? No Ya se va a cerrar Zona Para tres minutos Tengo que hacer Tengo que hacer Es que el de la espada va a estar bien cabrón. Ese rocket, si me llevo a topar el uno contra uno, aunque me mate, güey. Pero voy a ver si le puedo plantar un escopetazo y después el misil, güey. El desmadre se escucha acá, güey. Ahí hay uno. Estaría bien que se asomara. Me voy a meter acá. Si se llega a asomar el del... Mira, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Matamos al de la espada. No sé si agarrar la espada, güey, no lo sé. Nunca la he utilizado, güey. Nunca he utilizado la espada, güey. Nunca, nunca, nunca. Y voy a dejar todo mi loot. No se. La espada... Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No sé qué hacer, señores ¿Ustedes qué opinan? ¿La agarramos o no, güey? A ver, no sé ni con qué botón, güey Este es todo está acá Es gatillo Acá tengo uno acá atrás Sí puedo construir, va, eso sí Me voy un poquito rápido, güey No, 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 no Bueno, cualquier cosa pueden Mira, vamos a poner esta acá Hay que moverse para acá El vato de acá tiene la pinche altura, güey Ese vato no está cagando el palo tirando el snipazo Pero no... Yo siento que no hay problema El de acá es el que me quiero chamaquear No sé por qué se gastan los recursos Y los otros vatos están campeando, güey Los otros vatos están campeando ¿Qué pedo con eso, güey? Oye, ¿dónde están los otros vatos? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Tengo uno... Ya, ya, ya Los tengo acá, güey Los tengo acá, los tengo acá, los tengo acá Uno lo tengo acá Y el otro lo tengo acá en frente No estoy dentro de zona, güey ¿Qué pedo con eso? Bueno, no sé por cuál irme primero Es que los dos igual me echan montón, eh Pero por qué no se atacan entre ellos, tú Este güey se está haciendo su base Se la va a jugar por arriba Está mal, ¿por qué no le vas al otro cabrón? No sé por qué no le vas a jugar por arriba No mames wey ¡Uh! ¡Qué buena señores! ¡Qué buenísima! La primera es que agarro la espada wey y victoria ¡Chichi! Buena, buena Más vale solo que mal acompañado ¡Suscríbete!